Mi nombre es Francisco Poslobeit Muñoz, tengo 23 años y practico natación y atletismo. Pues yo empecé a entrenar estos deportes, empecé hace 12 años, a los dos años de estar entrenando un entrenador de aquí me invitó a participar al equipo y yo le había dicho que sí. Pues ahí empecé la natación, a los dos años de empezar a entrenar empecé a competir nacionalmente, tengo aproximadamente 20 medallas nacionales, de las cuales 15 son de oro y tengo 3 de plata y 2 de bronce. A los 3, 4 años de haber empezado a entrenar en natación empecé a probar el atletismo, por lo que empecé a participar en maratones, en carreras pedestres aquí en Baja California y compito desde 5 kilómetros hasta maratones. Lo máximo que he recorrido en mi silla de ruedas de atletismo son 200 kilómetros que fue la carretera de aquí en Mexicali a San Felipe. El practicar estas disciplinas significa el que yo puedo quitarme más bien los límites, cada quien hace lo que quiere con lo que tiene. Yo en este caso aprovecho todas mis capacidades que tengo, más allá de ser una persona con discapacidad, que es el término que se le da, pero no lo veo de esa manera, lo veo como que qué habilidades tengo las voy a aprovechar. De eso se trata la vida, o sea, siempre encontrar cosas nuevas y aprovechar lo que tienes. Mi nombre es Francisco Postreverit Muñoz y soy Cachanilla. No cualquier persona se atreve a hacer esta aventura. ¿Todos campeones?